Queremos darlos a conocer a la ciudadanía para estar también levantando la mano con las autoridades y hagan lo correcto en cuanto a las modificaciones en temas de seguridad. Seguimos trabajando muy de la mano, por ahí va a haber la Expo Liber, que ustedes ya saben, va a ser la semana que entra, creo que empieza mañana.